Fundamentalmente formación, nunca creo que esté de más, aunque bueno, pues uno esté ahora mismo más en el ámbito de lo que es más cerca del campo, el terreno de juego, nunca se sabe lo que puede venir, las posibilidades que pueden venir, entonces me parece que como formación, como a la hora de aportarte muchísimas situaciones que se pueden dar dentro de lo que es el deporte profesional, incluso el fútbol base, pues me parece muy interesante y me parece que en este sentido todo lo que sea aprender, formarte y tener más capacidad para poder desarrollar una práctica profesional, pues me parece muy bien, entonces es una iniciativa fenomenal que viene haciéndose hace muchos años y en esta edición se estima oportuno que puede ser interesante y que me pueda aportar muchas cosas. Otro ámbito diferente que aunque nosotros lo veíamos cuando estábamos ahí, un poco de cerca, a ver si al final la figura del director deportivo o secretario técnico la tenías ahí un poco, era una persona que bueno, tampoco tratabas mucho con ella, de forma esporádica y tal, cuando eres entrenador pues si tratas más directamente con él, entonces aquí estás en otra perspectiva diferente completamente a la que se está acostumbrado, entonces pues bueno, tienes que manejar otro tipo de situaciones, saber manejarlas de otra manera, aunque tiene mucho que ver también con la psicología que al final yo creo que es un poco la base de lo que es todo lo que es el ámbito de poder manejarte con un grupo, ya sea a nivel de entrenador o a nivel de director deportivo, al final tienes que tener una psicología y en este caso una serie de preparación adicional para poder hacerlo, pero bueno, yo creo que hay mucha similitud en este caso aunque el ámbito es diferente. A mí me gusta más el trabajo de campo, yo creo que es lo mismo lo que más me motiva, pero bueno, aún así nunca se sabe la vida lo que puede deparar, pero fundamentalmente me considero un hombre de campo, me gusta el trabajo de campo y por ahí es por donde ahora mismo no me tengo enfocado el futuro a corto plazo, después en la vida nunca se sabe lo que puede ocurrir, por lo que es muy positivo formarse y tener una preparación que aunque no cae aquí la formación, después tiene que haber mucha más preparación y nunca se acaba de aprender en ese sentido, pues de primera a corto plazo me veo más en lo que es trabajo de campo.